Hola a todos y bienvenidos. Me alegra que estén viendo este video ya que con el daré solo una pequeña advertencia. Si estás suscrito a este canal estás liberado de tus horrores. Por tanto a todas aquellas personas que no se han suscrito debo decirles una cosa. Tendrán que jugar un juego. Las reglas serán las siguientes. Número 1. Primero tendrás que suscribirte a este canal. Número 2. Darás like a todos los videos sin excepción alguna. Número 3. Vas a comentar todos los videos. Una vez dichas las reglas tendrán exactamente una hora para completar el juego. Pero si alguno de ustedes se rehusa a jugar o quiere darse por vencido. Las consecuencias las pagarán sus familias. Deberán completar el juego completo o en lo contrario mataré a cada hombre mujer y niño de su familia. Si han entendido esto que empiece el juego. Ah 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 y por último dos cosas. Una. Ni se les ocurra escapar ya que hay cámaras por todos lados. Y la segunda es que al que sobreviva deberá activar las notificaciones de la campanita. Recuerden este juego decide sus vidas.